Ping Pong Bebé Ayuda, ayuda, ayuda Ay no, mi juguete Ayuda, ayuda, ayuda Alguien lo robó No te preocupes Yo lo encontraré A transformar Necesito esto No Necesito esto Sí Necesito esto No Necesito esto Oh sí Policía, listo Aquí vamos Deténganse Alto Deténganse, están arrestados Gracias policía De nada Llámame si me necesitas Cuando sea, donde sea Soy un policía Hoy, hoy, hoy Ayuda, ayuda, ayuda Hay un incendio Ayuda, ayuda, ayuda Hay un incendio No te preocupes No te preocupes Yo lo apagaré A transformar A transformar Necesito esto No Soy un bombero Soy un bombero Soy un bombero Hoy, hoy, hoy Ayuda, ayuda, ayuda Me duele la cabeza Ayuda, ayuda, ayuda Me duele la cabeza No te preocupes Yo te cuidaré A transformar A transformar Llámame si te preocupes Llámame si te sientes mal Voy a cuidarte Soy un doctor Hoy, hoy, hoy Llámame si me necesitas Policía Llámame si hay un incendio Bombero Llámame si te sientes mal Doctor, equipo de rescate ¡Oh, sí! ¡Hay un problema! ¡Hay un problema! Ío, ío En camino Ío, ío Y protejo la ciudad Día y noche Noche y día Soy agente de policía Ío, ío En camino Ío, ío El pateo ladrones ¡Sí! Si somos un equipo genial Todo podemos lograr Yoy, yoy Yoy, yoy ¡Hey! ¡Hey, yoy, yoy! ¡Hey, hey, hey! Yoy, yoy ¡Ja, yoy! ¡Hey, yoy, yoy! ¡Hey, yoy! Yoy, yoy ¡Hey, yoy! ¡Hey, yoy, yoy! ¡Hey, yoy, yoy! ¡Hey, yoy, yoy! ¡Hey, yoy, yoy! ¡Hey, hey! De puntillas somos ladrones De puntillas a hurtadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar De puntillas somos ladrones De puntillas a hurtadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar ¡Ioí! ¡Ellos atrapados! ¡Ioí! ¡Aquí la policía! ¡A atrapar los yetos allí! ¡Jietos! ¡Están arrestados! ¡Yoy, yoy! ¡Ja! Yo, 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 yo ¡Ladrones! ¡Ah! ¡Ladrones! ¡Ping Pong Policía está aquí! ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero. ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona. ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí. La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel. Ellos son los peores villanos del océano. Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel. Así es la familia Tiburón Ladrona. Se parecen un poco a nuestra familia. ¿No creen? ¡Claro que no! Los colores son parecidos, pero ellos se ven muy malvados. Así es. Y ellos tienen rayas de esta forma. Debemos acordarnos de esto para encontrarlos. Amigos, ¿qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré. Amigos, ¡encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! Recuerden, ella tiene unas rayas rosas y negras. ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón Ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá. Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona. ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos, recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¡Oh, qué mentira! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Creo que Tiburón Bebé Ladrón está escondido por aquí! ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón Ladrón Con rayas Tú has visto un tiburón Ladrón Con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa Y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! No lo creo ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno Dos Tres ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Achú! ¡Pinkfong! ¡Visitemos al Doctor Héroe! ¡Ay, no! ¡Me dan miedo los doctores! ¡No, no quiero visitar al Doctor Héroe! ¡No, no al hospital! ¡Oh, no, no! ¡Gérmenes tenebrosos malos malos son! ¡Te están haciendo daño! ¡Achú, achú! ¡Ves! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! ¡Héroe! Doctor Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate Doctora Héroe al rescate ¡Ayúdenos, Doctor Héroe! Abre tu boca Juja, respira profundo Juja ¡Oh, tienes un resfrío! ¡Déjame ayudarte! Toma medicina y asusta a los gérmenes Un regalo para ti ¡Gracias, doctor héroe! ¡Wow! ¡Estos dulces saben tan bien! ¡Auch! ¡Bingfong! ¡Creo que comiste demasiados dulces! ¡Ay, no! ¡No el dentista! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctores héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Abre tu boca Y juaga tu boca con el agua ¡Oh! ¡Tienes caries! ¡Déjame ayudarte! Cepilla y asusta a los gérmenes ¡Un regalo para ti! ¡Gracias, doctora héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Ayúdenos, doctores héroe! Doctor héroe al rescate Doctora héroe al rescate Doctor es héroe al rescate ¡Gracias, doctores héroe! ¡Ya no le temo a los doctores! ¡Son nuestros héroes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El día del camión de bomberos ready ¡La carrera al fin ha comenzado! ¡Camión de bomberos ready! Izquierda, derecha, esquivando obstáculos ¡Ninimo! 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 ¡Eso estuvo cerca! ¡Hola, gatito! ¿Quién eres? ¡Ninimo! ¡Ninimo! ¡Ajá! ¡Estabas con Ready! ¡Saluda! ¡Ninimo es el gatito que rescaté el otro día! ¡Ninimo! ¡Oh! ¡Tú eres Ninimo! ¡Yo soy Ready! ¡Ninimo! 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 ¡Oh! ¡Ninimo! 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 ¡Central de emergencia! ¿Cuál es su problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio! ¡En marcha! ¡Al rescate! ¡Ahhh! ¡Curva a la derecha! ¡Gira a la izquierda! ¡Corre camión bombero! ¡Curva a la derecha! ¡Gira a la izquierda! ¡Corre camión bombero! ¡El camión de bomberos apagará el fuego! ¡Casco! ¡Aquí! ¡Paguera! ¡Listos! ¡Corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino! ¡Corre, corre, fuego, fuego! ¡Corre, corre, fuego, fuego! ¡Corre, corre, fuego, fuego! ¡En camino! ¡Oh, sí! ¡Central de emergencia! ¿Cuál es su problema? ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuden a mi bebé! ¡Aquí vamos! ¡Muy! ¡Central de emergencia! ¡Gira a la izquierda! ¡Corre, campeón, bombero! ¡Central de emergencia! ¡Gira a la izquierda! ¡Corre, campeón, bombero! ¡El camión de bomberos apagará el fuego! ¡Camión de bomberos! ¡Ambulancia! ¡Listos! ¡Corre, corre, fuego, fuego! ¡Corre, corre, fuego, fuego! ¡Corre, corre, fuego, fuego! En camino, corre, corre, fuego, fuego, corre, corre, Fuego, fuego, corre, corre, fuego, fuego, en camino. Visión cumplida. Reddy, hoy lo hiciste muy bien. Ay, gracias. Deberías participar en la carrera. OK, si sigo practicando, puedo intentarlo, ¿no? ¿Qué fue eso? Mira, hay mucho tránsito porque hubo un accidente. Vamos, Pinkfong, tiburón bebé, busquen algo para controlar el tránsito. OK. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo súper luminoso. ¿Algo bien luminoso? Mmm, ¿una linterna? ¡Ah, una varita mágica! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo para dirigir y señalar en situaciones de emergencia. ¿Sabes qué es? ¿Es un bastón de tránsito? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Fiu! ¡Buen trabajo! Me voy a dar una vuelta por el centro comercial. ¡Nos vemos! ¡Señor policía! ¡Señor policía! ¡Me perdí y no encuentro a mi mamá! ¡No te preocupes, bebé mono! ¿Dónde te perdiste y cómo es tu mamá? La perdí en el centro comercial. Ella tiene ojos bien grandes y se puso ropa morada. ¡Ok! Patrulla debe estar por el centro comercial. Llamémoslo para pedir ayuda. ¿Y cómo lo llamamos? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con antenas. ¿Qué tiene antenas? ¿Es un caracol? ¡Ya sé! ¡Es un extraterrestre! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa parecida al teléfono. ¡Y podemos comunicarnos entre ellos! ¿Sabes qué es? ¿O walkie-talkie? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Patrulla! ¡Patrulla! ¿Me escuchas? Sí, ¿qué pasa? Bebé mono perdió a su mamá en el centro comercial. Dice que ella tiene ojos grandes y está vestida de morado. Bebé, bebé mono. Creo que la encontré. Vengan para acá. Ok. ¡Papi! ¡Papi! ¡Bebé! Muchas gracias por encontrar a mi bebé. ¡Ay, de qué! ¡Ayuda! ¡Alguien robó mis joyas! ¡Aquí vamos! ¡Por dónde se escapó! ¡Se fue por allá! ¡No se preocupe! ¡Lo atraparemos! ¡Pingfong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo para arrestar al ladrón! ¡Ok! Veo, 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 ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo con dos círculos. ¿Dos círculos? ¿Son gafas? ¡Oh! ¡Es una bicicleta! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa hecha de metal que se usa para sujetar las muñecas de los prisioneros. ¿Sabes qué es? ¿Son esposas? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. ¡Alto ahí! ¡Estás bajo arresto! Creo que estas son sus joyas. ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Diez ladrones de puntillas que robarán! ¡Se resbala un ladrón, quedas detenido! ¡Uno! ¡Nueve! ¡Nueve ladrones de puntillas que robarán! ¡Ajá! ¡Le sale hipo a un ladrón, quedas detenido! ¡Dos! ¡Ocho! ¡Ocho ladrones de puntillas que robarán! ¡Mucho llora un ladrón, quedas detenido! ¡Tres! ¡Siete! ¡Siete ladrones de puntillas que robarán! ¡Ocho ladrones de puntillas que robarán! ¡Bim, bang, boom! ¡Tres ladrones, quedan detenidos! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Cuatro! ¡Cuatro ladrones de puntillas que robarán! ¡Nyami, nyamu ladrón, quedas detenido! ¡Siete! ¡Tres! ¡Tres ladrones de puntillas que robarán! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Se asustan dos ladrones, quedan detenidos! ¡Ocho, nueve! ¡Uno! ¡Una ladrona de puntillas que robarán! ¡Nyam, nyam, 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 nyam! ¡Alto! ¡Está comiendo una ladrona, quedas detenida! ¡Diez! ¡Todos atramados! ¡Diez ladrones de puntillas han sido atrapados! ¡Yo y yo, hijo! Yo y yo y Rey La super patrulla salvó la ciudad ¿A dónde fue mi sirena? Tú has visto mi sirena Azul y roja Tú has visto mi sirena Mi sirena brillosa Tú has visto mi sirena Azul y roja Tú has visto mi sirena Mi sirena brillosa Y oído, salvo pacientes Vino, nino, apago incendios Oh no, 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 no Esas no son mi sirena ¿Dónde estará mi sirena? Busquémosla una vez más Tú has visto mi sirena Azul y roja Tú has visto mi sirena Mi sirena brillosa Swish, swish, limpio la calle Con cuidado En construcción, en construcción Oh no, 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 no Esas no son mi sirena ¿Dónde podría estar? ¿Dónde podría estar? Tú has visto mi sirena Azul y roja Tú has visto mi sirena Mi sirena brillosa Tú has visto mi sirena Azul y roja Tú has visto mi sirena Mi sirena brillosa Iyo, io, salvo pacientes Inunino, apago incendios Swish, swish, limpio la calle Con cuidado En construcción No, 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 no Esas no son mi sirena ¿Qué es eso? Iyo, io, si hay peligro Iyo, io, te protegemos Iyo, io, io, mi sirena encontré ¡Esta es! Ja, 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 ja